Así es, borrón y cuenta nueva es lo que piden dos abogados para su cliente, Rudy Espinosa. Lo que hicieron las autoridades en el incidente era simplemente arrestar a Chief Espinosa sin tener justificación por qué hacer eso. Fue esta tarde que los abogados Robert García y Alex Guajardo mostraron la declaración oficial de la presunta víctima Arlene Hernández, la novia de Espinosa, a quien reitera que todo fue una confusión y que no había necesidad de su arresto. Simplemente fue una misinterpretación entre las autoridades y la señorita. Rudy Espinosa fue detenido por autoridades del Condado Hidalgo el 26 de diciembre, en la ciudad de Mission, por supuestamente agredir a Hernández. Cuando Espinosa puso sus manos en su hombro, fue para abrazarla y sacarla cargando de su casa. La declaración de Arlene señala que la razón de llamar al 911 fue solo por enojo. Lo que sí es muy claro es que no quiere poner cargos hacia nuestro cliente, el Chief Rudy Espinosa. Claro, si algo fue hecho ilegalmente o sin justificación y le causó daños al jefe, sí vamos a ver que vamos a hacerlo en forma de no caso. De acuerdo a los abogados de Espinosa, será el lunes 5 de enero que su novia se presentará ante autoridades del Condado Hidalgo para dar su versión de los hechos. Para Noticias Ya, Jacqueline Medina, Univisión 48.